Hola chicos, esta semana vamos a ver la lección 25 de tu libro en la página 101. Vamos a comenzar. El tema es programas y lenguajes de programación. Como podrás observar, logré hacerte la imagen más clara, más grande, para darle una mayor calidad al video y darle mejor seguimiento a la lectura y a las actividades que estamos realizando. ¿Sale? Espero que esto sea más funcional para ustedes. Comenzamos. Introducción. El software que usan nuestros dispositivos digitales se crea usando algún lenguaje de programación. Subrayo chicos. Un lenguaje de programación es un vocabulario limitado de instrucciones que una computadora puede ejecutar. Hasta ahí. Las computadoras obedecen las instrucciones con precisión y no puedes distinguir si una instrucción es correcta o no. ¿Tú puedes seguir instrucciones con la precisión de una computadora? Vamos a ver esto chicos. Actividad 1. Siguiendo instrucciones. Toma una hoja de papel y un lápiz y ejecute el siguiente algoritmo. Recuerda que algoritmo son los pasos que debemos de seguir para realizar alguna actividad. 1. Lee cuidadosamente todas las instrucciones antes de empezar a contestar cualquiera de las otras instrucciones. 2. Escribe tu nombre y apellido en la parte más alta de tu hoja de papel. 3. Dibuja un círculo en el centro de la hoja. 4. Escribe dentro del círculo el sabor del helado que más te gusta. 5. Tacha la palabra que escribiste dentro del círculo. 6. Escribe la frase, no puse atención en la parte más baja de tu hoja. 7. Escribe la frase, soy capaz de seguir instrucciones en la parte más alta de tu hoja debajo de tu nombre. 8. Después de leer las instrucciones, por favor solamente realiza la instrucción 2, ignora completamente la instrucción de la 3 a la 7 y guarda silencio mientras tus compañeros terminan. 9. Espero que hayas puesto atención en esta parte. 10. Una vez que hayas contestado esta parte, hazle una pestañita a tu hoja blanca y pégala en la parte de arriba de tu libro, para que podamos alzarla y ver las instrucciones y ver la hoja en la que hiciste toda esta actividad. 11. Le vas a tomar foto y me la vas a mandar como evidencia. 12. Compara tus resultados con tus compañeros y reflexiona. ¿Ejecutaste correctamente el algoritmo? ¿Cuál fue el error más común en tu grupo? Vamos a verlo cuando reciba las evidencias. 12. Subrayo. Los algoritmos deben de ser precisos porque las computadoras ejecutan las instrucciones exactas que se les dan. 13. Hasta ahí dejo de subrayar. 14. No pueden adivinar tus intenciones. Cuando alguien menciona que alguna computadora cometió un error, los programadores suelen decir, las computadoras no se equivocan, las personas que lo programan sí. 14. Es por eso siempre que yo les menciono. La computadora no se maneja solo. ¿Quién la maneja? Nosotros. Entonces, quienes se equivocan a veces somos nosotros. Pero bueno, eso es parte de nuestro aprendizaje. 15. Continuamos. Clase. Subrayo todo este texto. Programar es básicamente un proceso de dictar y seguir instrucciones. Mientras que el programador redacta las instrucciones, las computadoras las leen y las ejecutan. 16. Continuamos. Actividad 2. Tareas complejas con instrucciones simples. Fíjense muy bien chicos, vamos a seguir ocupando hoja blanca. 17. Toma una hoja y un lápiz y ejecuta el siguiente algoritmo. 18. Dibuja un punto en el centro de tu página. Empezando en la esquina superior izquierda de tu página, dibuja una línea recta que pase a través del punto y que termine en la esquina inferior derecha de la hoja. 19. Empezando en la esquina inferior izquierda de tu página, dibuja una línea recta que pase a través del punto y que termine en la esquina superior derecha de la hoja. 20. Escribe tu nombre en el triángulo que se formó a la derecha de tu hoja. 21. Confirma tu resultado con tus compañeros. ¿Lo realizaste correctamente? ¿Crees que se podrá obtener el mismo dibujo con menos instrucciones? 21. Vamos a ver qué te salió. Igual, puedes recortar una hoja del tamaño de la actividad, pegar la pestañita en la parte de aquí y que yo pueda ver qué fue lo que hiciste y que se alce para que veamos las instrucciones y se vea tu práctica realizada. 22. Continuamos. Nosotros como personas pensantes podemos realizar tareas complejas siguiendo instrucciones simples. De la misma forma la computadora puede llevar a cabo tareas muy difíciles, pero para lograrlo las instrucciones que se le dan deben ser sencillas y específicas. 22. Siguiente página. Actividad 3. Dibujando con instrucciones. En los siguientes espacios que tienes a continuación, reproduce los dos dibujos que describirá tu profesor. 22. Para el primer dibujo puedes consultar tus dudas para el profesor, para que el profesor las explique. Para el segundo dibujo las instrucciones se darán solo una vez y no puedes preguntar si tienen dudas. Lo siento chicos, pero por la dinámica no voy a poder resolver dudas, así que escuchen con atención para que hagan los dos dibujos. 22. Aquí me voy a dar cuenta cómo lo interpretaron cada uno de ustedes. No importa si pienses que estén bien o estén mal, yo lo voy a calificar, yo lo voy a revisar y te voy a decir si fue correcto o no el algoritmo que realizamos. ¿Vale? Para el primer dibujo, para el primer recuadro del dibujo chicos, vamos a dibujar un círculo en medio de tamaño mediano. Alrededor de este vamos a colocar líneas verticales, que sean 5 líneas verticales alrededor de este círculo. Ahora, en la parte del medio del círculo, escribe tu nombre. Hasta ahí, vamos a ver cómo quedó ese dibujo. Siguiente recuadro. Dibuja un círculo en medio, pequeño. En la parte de abajo del círculo, aproximadamente a la mitad, dibuja una línea vertical hasta el borde del recuadro. Alrededor del círculo, dibuja 4 pétalos. Y hasta ahí chicos, solamente, ¿sale? Puedes pausar el video para volver a escuchar mis instrucciones y regresarlo para ver qué tal te quedan esos dibujos. Número 2. Compara tus dibujos con los de tus compañeros y el dibujo original que tiene el profesor. Ya yo les voy a mandar los dibujos y les voy a decir qué fue lo que les describí. ¿Sale? Número 3. Comente en grupo, pudieron crear correctamente los dibujos correspondientes. ¿Crees que las instrucciones fueron claras? ¿Necesitaban más información? Igual y sí, ¿no? Igual el vernos y checarlo, pero bueno, lo vamos a poder llevar a cabo. Cierre. El cierre es tu tarea, chicos, que también me van a mandar. Esta actividad la van a hacer en un documento de Word. Te la voy a explicar. Pongan atención. Actividad 4. Algoritmo para volar. Trabajando en parejas en un nuevo documento del procesador de textos, escribe un algoritmo para crear un avión a partir de una hoja de papel. No utilices imágenes, solo describe los pasos que se deben de seguir. Pon a prueba tu algoritmo pidiendo a otra pareja que ejecute los pasos con precisión. Si te es posible, toma una foto del avión resultante e insértala en tu documento. Guarda tu trabajo en el portafolio de bienes. ¿Qué vamos a hacer en este cierre que va a ser tu tarea? Vas a abrir tu documento de Word. Fíjense muy bien, chicos. Esto es el primer paso que debes de hacer. Vamos a escribir nosotros. Algoritmo para volar. Y después vamos a poner número 1, por ejemplo, ¿no? Dobla la hoja por la mitad. 2. Vuelve a doblar la hoja. 3. Aquí ya le van a continuar ustedes para que los deje hacer la actividad. Vas a escribir uno a uno los pasos para crear un avioncito de papel. Cuando termines de escribirlo, chicos, por favor, apóyense de un familiar y háganle, leanles las instrucciones que ustedes acaban de elaborar. Este algoritmo lo vas a seleccionar, le vas a cambiar el formato. Cuando tu familiar, hermano, mamá, papá, tío, abuelito te ayude, hazle este, léele con atención cada uno de los pasos y lo que le salió, no importa lo que salga. A lo mejor no le salió el avioncito, chicos, no importa. Quiero ver que realmente lo estén elaborando de la forma en la que nos los están pidiendo. Cuando lo salgan, lo pueden, si pueden, mándenme una, inserten la foto aquí en el documento para que pueda ver si es correcto su algoritmo, cómo lo hicieron, los pasos que hicieron y cuál fue el resultado, ¿sale? Y los felicitaré mucho por esta tarea porque sé que se van a esforzar mucho. Ok, vamos a continuar con esto, chicos. Sería lo último que veríamos para los algoritmos. Espero que les haya gustado. Esto es todo por esta semana, es un tema muy sencillo. Nos vemos la siguiente semana, chicos. Hasta luego.